Moab Entertainment y Mauricio Rocha presentan Cabaret en su tercera versión Un tributo al rock Viernes 29 de abril Recordaremos éxitos del rock toda la noche La rockola, música, baile, diversión y mucho rock Cabaret en su tercera versión Un tributo al rock Viernes 29 de abril En el Ocean City Event Center de Boston Ex Wonderland Además tendremos un remate rumbero Con la mejor música baile Para más información visita cabaretboston.com Gracias por ver el video